Levanta tus manos Trae hoy tus cargas y Él las quitará Te dará victoria, Él te levantará Alaba, 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 alaba a Cristo Alaba, 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 alaba al Rey Él te dará las fuerzas y al diablo podrás vencer Alaba, 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 alaba a Cristo Alaba, alaba, alaba al Rey Él te dará victoria, al diablo podrás vencer Levanta tus manos Y alaba al Señor Ven a su casa Con gozo y amor Trae hoy tus cargas Y Él las quitará Te dará victoria, Él te levantará Alaba, 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 alaba a Cristo Alaba, 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 alaba al Rey Él te dará las fuerzas Y al diablo podrás vencer Alaba, 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 alaba a Cristo Alaba, 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 alaba al Rey Él te dará victoria Y al diablo podrás vencer Alaba, 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 alaba a Cristo Alaba, alaba, alaba al Rey Alaba, 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 alaba al Rey Alaba, 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 alaba a Cristo, alaba, alaba, alaba al rey Él te dará victoria, al diablo con las vencer Alaba, 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 alaba a Cristo, alaba, alaba, alaba al rey Él te dará las fuerzas y al diablo con las vencer Alaba, 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 alaba a Cristo, alaba, alaba, alaba al rey Él te dará victoria, al diablo con las vencer